Rojo, blanco, añil ¡Alegría! ¡Alegría! No es porque de tu ventana Con cualquier cero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley A la Casa de San Luis Potosí, la Casa de los Potosí Donde despacha el alcalde Y nosotros también el Centro Cultural Porque lo tenemos aquí también Y la Dirección de Turismo Bienvenidos ¡Mi mariachi! La Virgina Tiene pena y dolor La Virgina No conoce el amor Alcalera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 ¡Gracias! 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 que a mí me da mal tanto lo que intento solo en la espelda con una delante y con una delante esta persona vuelve a dar en la pobreza mi espelda si me lleve a dar con una inquietud ¡Gracias! ¡Gracias!